Oración a la Inmaculada Madre de Dios por los tiempos que se están viviendo de guerras en el mundo, por el hambre, por los niños, por los excluidos, los rechazados, los inmundos, los enfermos, por los que mueren cada día. Escuchad con atención. Pongo toda mi esperanza y os suplico que, así como yo me alegro de todas vuestras excelencias y las venero todas en este misterio, ofreciendo por ellas alabanzas y gracias a la Santísima Trinidad, así vos, en memoria de las mismas excelencias y del mismo misterio, intercedáis por mí con la Trinidad Santísima y me tengáis siempre bajo vuestro amparo. No me dejéis, Señora, porque si no me perderé, que yo tampoco quiero dejaros a vos. Antes bien, crecer cada día más en vuestra verdadera devoción. Y alcanzadme principalmente tres gracias. La primera, el asegurar cuanto me sea posible el entero perdón de mi vida pasada, viviendo en adelante con perpetuo horror a todo pecado. La segunda, el continuo ejercicio de las virtudes, especialmente de las propias de mi estado y de la caridad con que Dios y con el prójimo. Y la tercera, una gran esperanza en la pasión y muerte de vuestro Santísimo Hijo y en vos en la hora de mi muerte, alegrándose en aquellas agonías mi corazón con vuestros dulcísimos nombres, Jesús y María, hasta expirar. También os ruego, Señora, que amparéis siempre a nuestro reino, ya que sois su patrona, y que lo hagáis florecer en la fe, en la piedad y en todas las demás felicidades. Y ahora más particularmente os suplico que me alcancéis el favor que os pido en esta novena, si es a mayor gloria de Dios y más conveniente para mi salvación. Imploro por intercesores con vuestra clemencia en todas mis súplicas al santo ángel de mi guarda, al santo de mi nombre, a Santiago Apóstol, patrón, juntamente con vos de España y a todos los ángeles y santos, de los cuales sois la reina y en cuya compañía deseo y espero alabaros por todos los siglos de los siglos. Amén. Invocación a María Inmaculada Toda hermosa eres María, toda hermosa eres María, y en ti no hay mancha original, y en ti no hay mancha original. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el honor de nuestro pueblo, tú la abogada de los pecadores. Oh María, oh María, Virgen Prudentísima, Madre Clementísima, ruega por nosotros, intercede en nuestro favor ante nuestro Señor Jesucristo. Tú, Inmaculada Concepción, Santa Madre de Dios, anunció gozo para el mundo entero. Oremos. Oremos. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado. Concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.